Los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular la policía militar, utilizaron una fuerza excesiva e incluso letal para controlar y dispersar las protestas entre el 26 de noviembre y el 27 de enero. Así lo señaló un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En estas manifestaciones, al menos 23 personas perdieron la vida de manera violenta, siete de ellas con disparos en la cabeza. 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego. En su conjunto, las muertes y lesiones escritas implicarían una actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. El gobierno de Juan Orlando Hernández, como medida para frenar las protestas, decretó un toque de queda y suspensión de garantías entre el 1 y el 5 de diciembre del año pasado, periodo en el que 1.351 personas fueron detenidas, violentando el derecho a la manifestación pacífica, según denuncia las Naciones Unidas. El informe del Alto Comisionado también asegura que los detenidos fueron sometidos a malos tratos y se realizaron allanamientos ilegales de vivienda. La prensa y la libertad de expresión también se vieron amenazados y durante las protestas, las fuerzas de seguridad hostigaron a periodistas y activistas sociales y políticos. Sin embargo, hasta el 27 de enero del 2018 no se habían presentado cargos contra ningún funcionario de las fuerzas de seguridad y hasta la fecha todos los casos se mantienen en la impunidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seidrat Al Hussein, pidió que se dé una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y que se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social que atraviesa Honduras.